Estamos volviendo a una fase que se llama la emergencial, que la verdad está prácticamente todo cerrado, solamente dejan abiertas algunas actividades que consideran esenciales, y entre las 8 y creo que las 5 o 6 de la mañana no se puede salir a la calle, salvo que sea estrictamente necesario. Así que, bueno, encerrados de nuevo, aparentemente mañana cierran las escuelas nuevamente, así que vamos a tener que estar toda la familia en casa. Y sí, la verdad que está complicado porque los contagios subieron muchísimo, yo salí de vacaciones la semana anterior y me tuve que volver justamente por eso, porque cerraron todas las playas acá del litoral norte de San Pablo, así que bueno, a volver a cuidarse. Aparentemente es la nueva cepa esta que salió de Manaos, la verdad que no tengo información médica al respecto, pero también está sumado a la flexibilización que hubo en los últimos meses y sumado también a que no se respeta mucho de las indicaciones en cuanto a aglomeraciones. O sea, todo lo que fue fin de año, la fiesta de fin de año, mucha gente festejó en casa, uniendo a todas las generaciones, como es habitual. Después, bueno, carnaval, si bien no hubo actividades oficiales, la gente salió a festejar igual, así que hubo mucha interacción en ese aspecto. Y como te comenté, la semana pasada estuve de vacaciones en la playa, acá en el litoral norte, en una playa llamada Marecías. Y uno veía el comportamiento de la gente, mucha gente sin máscara, mucha gente saludándose con besos y abrazos, cosa que sabemos que no es el indicado en este momento. Y lo que se ve también es mucho negacionismo, vamos a decir. O sea, hay consecuencias del comportamiento de la clase política en cuanto a que no se alinea el mensaje, o sea, la gente ya no cree. Y creo que es sumamente importante el mensaje que tiene que venir de nuestras autoridades. Y si no hay un mensaje sólido, tenemos la consecuencia de que la población no respeta o no se siente identificada con las medidas que se están tomando. Ya desde el final de diciembre, que la tendencia venía a la alza, aún con esas advertencias, el comportamiento siguió igual, o sea, sin los debidos cuidados. Yo a principios de enero tuve que llevar a mi hijo a la guardia de un hospital que tenemos aquí en la ciudad, por tema menor, pero bueno, que requería atención. Y bueno, justo en el mismo piso del hospital está lo que le llaman el sector azul, que es donde se atienden los pacientes de COVID. Y la verdad estaba lleno. Y había más gente que en mayo del año pasado, cuando yo tuve COVID y me tuve que atender en el mismo hospital. Así que ya fue una advertencia y no me parece nada extraño que estemos en esta situación actual. El ritmo de vacunación viene bastante lento y se va interrumpiendo. Bueno, empezó vacunando al personal de salud, pero el personal de salud sin distinción. O sea, lo que se vacunaba era toda la gente que tenía un tipo de relación con la actividad de salud. Y bueno, vacunaron desde un médico emergencista hasta una persona que hacía delivery de resultados de exámenes médicos en moto. O sea, y había gente de edad avanzada, había gente de 20 y pocos años. Y bueno, eso generó también muchísima discusión porque las vacunas en dos días se terminaron.